¡Hola amigos! Soy Gustavo y hoy hacemos un super colorido buquet de globos para cumpleaños tengo 2 globos 12 pulgadas, los inflar primero los apretar un poco así para que queden más redondos y después los medir estos son 12 pulgadas y los calibrar a 9 los pasaré aquí, desinflando entre las 2 varillas y ahora los vamos a atar, te los apoyas así, tiras fuerte de los picos una vuelta, dos y un nudo simple si no tienes un calibre para medirlo no te hagas problema como siempre te digo, ponés 2 sillas, las separas a 23 centímetros que son 9 pulgadas y pasas los globos desinflando entre medio y todos te van a quedar iguales, toma 2 globos más e inflarlos de la misma manera ahora los vamos a juntar para hacer un cuarteto los ponés así y giras 2 listo tu cuarteto toma 4 globos más y a estos los vas a calibrar a 7 pulgadas que son 18 centímetros de diámetro los cruzas de la misma manera y los vamos a poner aquí arriba toma 4 globos más y esta vez inflarlos a 6 pulgadas que son 15 centímetros de diámetro cruzarlos de la misma manera y también los vamos a poner aquí con esto vamos a lograr que nuestra base sea bastante ancha abajo para que no se caiga y arriba sea un poquito más fina para que coincida con el ancho de las letras que yo quería utilizar y para unir todos mis globos voy a utilizar un hilo de nylon transparente al que le até un globo que le puse un poco de agua adentro para que quede bastante pesado vamos a ponerlo aquí abajo al globo con agua lo ponemos ahí y vamos a dar con el hilo algunas vueltas alrededor de los demás globos y sosteniendo el hilo así toma el cuarteto siguiente pasalo hasta el medio lo apretas bien fuerte hacia abajo porque quiero que mi base sea bien firme y le voy a dar una vuelta alrededor de los globos y seguimos con el más pequeño que también vamos a hacer lo mismo lo pasamos ahí lo apreto bien fuerte hacia abajo y después le doy varias vueltas con el hilo y después de darle varias vueltas puedes esconder el hilo ahí en el medio y esto ya no se va a desarmar te queda una base muy firme con el peso de agua ahí abajo que te lo va a mantener pegadito al piso y si prestaste atención no ordené los colores quiero que queden así desordenados vamos a poner unas letras aquí arriba y voy a comenzar con estas letras metalizadas como ya vimos hay varias formas de unirlos al resto de los globos en este caso le até un globo 260 aquí abajo y lo voy a pasar hasta el medio lo apoyo ahí bien firme y con el globo 260 lo tiro paso un poco hacia abajo paso alrededor de los globos y dandole una vuelta lo soltas y esto ya queda muy firme ahí unido y la que sigue la voy a unir con silicona caliente las mejores pistolas son las más chiquitas las de 20W o menos porque no calientan tanto la silicona y no hay riesgo que revienten el globo si quieres probar con una grande lo que puedes hacer es primero probar en un globo aparte y si no desenchufarla un ratito antes de usarla y la que sigue la voy a pegar de este lado siguiendo la misma línea de las otras y para seguir quiero llenar mi modelo de flores que tal si hacemos este modelo de flor que estoy seguro que si te animas te sale vamos a verlo para nuestra flor utilizaremos 2 globos 350 y 2 globos 260 el globo 350 le voy a dejar 6 dedos sin inflar y a los 260 8 dedos sin inflar comenzaremos uniendo y atando nuestros 2 globos sobre el globo 350 comenzaremos trabajando siempre lo vamos a apretar para que esté bien blando marco 8 dedos aprieto y giro sobre el globo 260 también voy a hacer la misma medida siempre igual ves ahí y ahora unimos los 2 vamos a trabajar con los otros 2 globos están iguales 8 dedos por aquí y 6 por allá los voy a colocar a la vuelta de los 2 globos anteriores y empezamos por el globo 350 aprieto un poco y marco 8 dedos igual que hoy porque cada uno de estos van a ser los pétalos y tienen que ser todos iguales en el globo 260 también vamos a marcar 4 y 4 8 aprieto y giro por aquí y ya podemos unir los 2 globos girándolos de esta manera así te va a quedar al principio ahora vamos a volver a los 2 globos del principio y vamos a hacer siempre lo mismo aprieto un poco marco 8 dedos aprieto y giro otra vez aprieto y giro y ahora sigo con el globo 260 siempre lo vamos a apretar un poco antes de girarlo acá tenés los 2 globos y ahora vamos a ir haciendo esto colócalos así y los vamos a pasar alrededor del resto de los globos que nos había quedado alrededor de los otros 2 globos lo pasas así y aquí atrás si los podés girar vamos a ir haciendo el globo 260 seguimos con los otros 2 globos aprieto un poco marco 8 dedos aprieto y giro voy a marcar la misma distancia en el globo 260 y voy a pasar alrededor de los otros 2 globos aquí atrás damos una vuelta y volvemos a trabajar en los otros 2 globos anteriores esto lo vamos a hacer 4 veces o sea ya lo hice 3 veces falta una más marco 8 dedos aprieto y giro paso alrededor de los otros 2 y los voy a juntar ahí atrás esos son los últimos 2 pétalos que voy a hacer con esos globos y sobre estos otros 2 globos este sería el último pétalo ves 8 y 8 dedos y este ya lo puedo explotar porque no lo voy a utilizar más desinflo ahí con cuidado y hago un nudo simple con el globo 260 como siempre marcamos la misma distancia voy a cortar por acá también voy a desinflar y voy a hacer un nudo ahora me queda unir los 2 dos nudos por acá y esto ya no se va a soltar mira 1, 2, 3, 4, 5 y 6 esos son los pétalos esta parte me está sobrando así que también la tengo que desinflar lo voy a hacer distinto y ya que ya los tenía unidos voy a desinflar los dos juntos con cuidado siempre y vamos a hacer un nudo simple por acá ahora mirá tengo que ponerlo así este lo tengo que unir con este pasando por entre medio del primer pétalo no es tan difícil como parece mirá pásalo ahí y lo vas a unir con estos picos los dos picos del principio con los dos globitos reventados que había dejado al final ahí los atamos y ya está ahora es un poquito más difícil tiene que pasar por acá adentro y llegar hasta ahí este te va a costar un poquito más pero vamos ya llegaste hasta acá tenés que hacer un esfuerzo tomalo así lo vas acomodando con mucho cuidado y después los atás tratando de que queden lo más cerca posible lo que queda ahora es darle un poquito de forma a los pétalos los vas metiendo ahí un poco abajo del pétalo de al lado hasta que tomen la forma y todos queden iguales así a esta flor ya que ya tenemos los pétalos le falta el centro el centro lo voy a hacer con este pequeño globo amarillo voy a hacer un pellizco al principio y ya que estamos haciendo pellizcos voy a hacer 5 pellizcos más para hacer el centro ese es el segundo ahí va el tercero cuando terminan de hacer un pellizco con el resto del globo tienen que pasar hacia el otro lado entre los pellizcos que ya están hechos para que vayan quedando todos juntos aprieto y giro ahí vamos a hacer el último y voy a dar una vuelta con el globo sobrante a estos 6 los puedes retorcer para que te queden bien juntos y ahora si los ponemos en el centro de la flor así calzado ya no se va a mover de ahí para que se vea mejor con este globo verde le voy a hacer 3 pétalos verdes muy simples para tapar la flor del lado de atrás que no se vea el globo amarillo y que no se vea también el hueco que queda formado 2 pétalos y 3 por supuesto los 3 iguales este globo amarillo es muy largo lo vamos a cortar acá desinflarlo un poco y hacer un nudo y con este vamos a unir los 3 pétalos verdes pasándolo por acá mira que bien que queda esta flor y decime si no queda muy buena está bien no es el modelo más fácil que he traído pero si te pones yo estoy seguro que te sale a esta le corté el tallo y le dejé las hojas para que tapen la parte de atrás y la voy a pegar por acá misma metodología la pego con la pistola de silicona caliente y cuantos más globos voy pegando más firme va quedando mi modelo porque ahora estas dos letras están unidas entre sí unidas entre sí porque la flor está pegada en los dos lados y unidas acá abajo porque las dos están unidas a los globos ahora voy a poner esta flor muy parecida pero en azul del otro lado la vamos a pegar aquí abajo y esas flores quedaron muy bien pero qué tal si ahora hacemos este modelo es mucho más fácil de 6 pétalos para poner en la base voy a tomar un globo 260 y le voy a dejar 4 y 2 6 o pueden ser 7 dedos sin inflar también empezás por el lado del pico y la medida que vamos a utilizar para hacer los pétalos es entre el dedo pulgar y el mayor lo voy a doblar así y lo voy a medir ahí aquí aprieto giro y después el pico lo voy a pasar entre medio lo saco del otro lado ahora todos los pétalos van a ser iguales apoyo la mano ahí aprieto y giro y retuerzo el pétalo vamos a hacer el siguiente siempre la misma medida cuando están ahí lo que tienen que hacer es pasar el resto del globo hacia atrás y después girar el pétalo vamos a otro ahí se pasan hacia atrás y lo giran no me sobró nada de aire así que el resto del globo lo voy a pasar ahí entre medio varias vueltas y lo soltas ya no se desinfla ahora lo que voy a hacer es acomodar los pétalos para eso los separas y los vas apoyando así uno al lado del otro separas y juntas ahí y ahora toma un pedacito de globo 260 e infla así muy poquito y voy a atar esta parte con esta atamos así y este va a ser el centro de mi flor solamente lo apoyo ahí y el resto del globo lo tiro hacia atrás pasamos hacia atrás y le voy a dar una vuelta ahí por las dudas y ahora tenemos que darle forma a los pétalos voy a ir metiendo el pétalo adentro del otro lo estoy haciendo sin mirar para que lo veas vos lo meto ahí adentro ahí 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 y ahí solamente aprieto y lo empujo un poquito y así me van a quedar mis flores de 6 pétalos vamos a pegarlas y las flores las voy a pegar igual como hice con las más grandes pero recordá que también podés dejarle el globo del centro bastante largo y unirlo de la siguiente manera solamente lo apoyas ahí llevas el globo largo hacia el centro de la base le damos vuelta alrededor de alguno de los globos y luego lo soltás ahí que va a quedar escondido y la flor va a quedar firme y todavía la vas a poder acomodar a donde vos quieras el resto las voy a pegar y ahora para darle un toque más natural algunos rizos me armé dos rizos y los ate con un globo 260 y eso me va a ayudar mucho a colocarlo lo abrís así y voy a pasar por el medio de la base y dos más pequeños hechos con medio globo y así nuestro florido y colorido arreglo quedó terminado esto ya terminó para mí pero para vos no acá te dejo cuatro ideas para que vos elijas con qué querés seguir si te gustó le dejas un me gusta y te suscribís al canal para que nos veamos todas las semanas con nuevos modelos gracias por llegar hasta acá nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo